Villahermosa, Tabasco, 18 de abril. En la sesión ordinaria de la 60 legislatura celebrada el miércoles 18 de abril, se tocó en asunto de las grabaciones clandestinas en las que los interlocutores son, uno el primero sin identidad aparente, y el otro el actual presidente del Partido Acción Nacional en Tabasco, que presumiblemente involucran a este, al segundo, en delitos electorales. Fue la diputada del PRI Lucila Domínguez Sánchez quien subió el punto de acuerdo a la tribuna, aunque con muchas ineficiencias, imprecisiones y lagunas jurídicas, debido a que solicita, se haga un exhorto a una serie de instancias gubernamentales que nada tienen que ver con los asuntos electorales. En el estado de Tabasco, la dirigencia del MAM y los distintos delegados federales hacen mal uso de los recursos públicos de entiados a favor del Partido Acción Nacional. En su oportunidad, Juan Francisco Cáceres de La Fuente, diputado del Partido Acción Nacional, hizo ver las imprecisiones del documento leído por su colega Lucila Domínguez del PRI y sugirió se corrigiera el documento. Por su parte, la diputada Lorena Borregar, al hacer uso de la tribuna, coincidió con el diputado Cáceres y se pidió un receso a la mesa directiva para que se corrigiera el punto de acuerdo. Entonces, yo, a fondo de la moción, y soy citanía del diputado del presidente, que directamente se considere un receso para poder dimensionar el contenido del punto de acuerdo a uno cuando este ya haya sido votado por la gente de resolución para que se direccione correctamente y haya presentado que no solamente sea una posición de carácter realista para que se le den los propios medios de comunicación. Después de más de una hora de deliberaciones, lograron acordar las modificaciones para que la diputada Lucila Domínguez volviera a dar lectura al documento. Finalmente, con 30 votos a favor y 4 abstenciones, el Congreso del Estado aprobó como asunto de urgente resolución un exhorto dirigido al presidente de la República para que instruya a los titulares de diversas secretarías investigar el posible despío de recursos cometido por delegados federales y el titular del Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad. A favor del candidato a diputado plurinominal, César Abreu Casanova. ¡Gracias!